En el caso en que se investiga la muerte de un operario de CCC, Enzo Mariani, el juez ha decidido la disminución de la prisión preventiva del acusado. Acabamos de salir de una audiencia que era para revocar la prisión preventiva de Montero y le dieron, estaba primero, le habían dado un año, 18 meses, perdón, le habían dado 18 meses de prisión preventiva y ahora le revocaron la prisión preventiva y le dan por 9 meses. ¿6 meses a partir de este momento? Sí, 3 meses que ya lleva detenido y ahora son 6 meses más en adelante. Lo que se está buscando con esto, dicen, es de llegar pronto a un juicio. Bueno, está la causa en proyecto de elevación a juicio y bueno, ahora lo que se necesita es llegar pronto a un juicio oral. La idea es que la persona esté detenida cuando se llegue a su juicio. Exactamente, esa es la idea. ¿Qué esperas de la justicia? Una condena ejemplar, espero de la justicia. Una condena, pero a la vez que así le den la condena que sea, a eso no me lo van a devolver, el papá de mis hijos no le van a devolver. Pero necesito una condena ejemplar para la sociedad, toda la sociedad está pidiendo una condena por el caso de mi esposo.